Dos bukeles más un milenso no igual a Fujimori. Dos bukeles, si lo que ha hecho Fujimori es netamente acaparar todas las instancias del Estado, pero no para salvaguardarnos de la delincuencia, sino para vender nuestros recursos, baratear nuestros recursos, hacerse rico él. ¿Acaso Fujimori es dos bukeles? El comunicador social Pavel Yabar dejó en ridículo a la fujimorista Rosa Gela Barbarán luego de que saliera a decirle una sarta de estupideces como que el Perú necesita dos bukeles y un milenso, o sea, un Alberto Fujimori, repitiendo así las palabras del fujirra Ternando Guerra García, con las que esta naranjita está de acuerdo. Para ambos, nadie se atreve a hacerlo porque se mueren de miedo, pues el ex dictador hizo un bukelazo en el Perú y ahora lo tienen en prisión porque ciertas ONGs de derechos humanos salieron a defender a los terroristas asesinados. Para Pavel el decir que dos bukeles y un milenso equivalen a un Fujimori porque el ex dictador de un bukelazo en su época es absurdo porque el presidente de El Salvador no vendió a su país como lo hizo Fujimori, quien apenas llegó al poder vendió nuestros recursos y remató la industria nacional, mandando la quiebra a las empresas y con la excusa de que estas empresas no producían y no valían, alegó que esas no servían y por ende el Estado era ineficiente, así que la mejor opción era venderlas. De esa manera se remataron a sus puestas empresas improductivas, las mismas que después de venderse a las transnacionales maximizaron su ganancia en solo un día. Lamentablemente ahora no podemos hacer nada porque están bien blindadas por la Constitución que dejó el chino. A continuación te mostramos el video. ¿Saben quién ha salido a hablar de estupideces? La señora Rosángela Bárbarán. Así como lo oyes, Rosángela Bárbarán, yo sé que a muchos le va a dar de repente repulsión por las incoherencias, las estupideces que mencionan estos Fujimoristas, esos Fujiburros, esos Fujibestias, siempre que pueden, pero de todas maneras tenemos que hacer ver a la ciudadanía, mostrarlo, evidenciarlo, exponerlo, para que la población se entere qué es el Fujimorato, qué es, de qué vive, qué postura tienen. Porque escuchen, compatriotas, hay que ser sinceros, ni siquiera podemos decir Fujimorismo. Yo hasta el día de hoy discuto cuando estoy en alguna reunión, en algún encuentro, en algún foro, que hablen del Fujimorismo como si fuera una ideología. Porque ustedes saben que el sufijo, ismo, implica un conjunto de ideas, implica doctrina, implica ideología, como puede ser el humanismo, por ejemplo, como puede ser el comunismo, como puede ser el liberalismo, como puede ser incluso a nivel de religiones, el cristianismo, el budismo, el islamismo, etcétera. Pero el Fujimorismo, ¿qué es? ¿Qué es el Fujimorismo? Como para que tú plantees todo el Fujimorismo. O sea, ellos han llegado a un nivel de qué? De estructura sistemática organizada de ideas. Eso es el Fujimorismo, que a nivel de proyecto social, tiene su base filosófica, económica, política, social. O sea, el Fujimorismo lo único que dice es una mafia criminal. O sea, el Fujimorismo es la escuela de cómo meterse al Estado a saquear, a robar, a pervertir, a corromper. No hay más que eso. Lo que ha habido en el Perú ha sido el Fujimorato y los lacayos mafiosos del Fujimorismo. Porque ese Fujimorato se han metido, pues, al Estado, están inquistados en el poder. O sea, es lo que podríamos llamar, entre comillas, Fujimorismo, es simplemente una escuela que te enseña a vivir del Estado, a negociar con las transnacionales de manera corrupta, ¿no? Porque más que eso no hay. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Rosángela Barbarán. O sea, después de la vergüenza de esa publicación con plata de todos los peruanos llamado la Constitución Política del Perú para Escolares, ahora sale esta señora o señorita a hablar lo siguiente. La que le gusta viajar con plata de los peruanos, ¿no? A ver, escuchen. En el Perú necesitamos dos buqueles y un milet, o sea, un Fujimori. Es lo que dijo Nano Guerra y coincido con él. Pero, ¿por qué nadie se atreve a hacerlo? Se mueren de miedo, pues, porque Fujimori hizo un buquelazo en el Perú cuando estaba infestado de terroristas y miren dónde lo tienen ahora, en prisión. Recuerdan que salieron ciertas ONGs de derechos humanos a defender a los asesinos terroristas. Y matan y exorcionan todos los días por qué los delincuentes tendrían que tener más derechos que los ciudadanos. Señora Boluarte, en el Congreso hemos aprobado varias normas. Así que le pedimos mano dura porque esto es insostenible. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo los leo, bueno, los leo. Acá me dicen el Fujimorato. Acá me dicen abajo el Fujimorismo nunca más. Voy a poner acá los nombres. Por acá Lorena dice estamos en tiempos en el que le dan valor a cualquier cosa con eso de que la opinión de cualquiera importa. El Cártel Fujimorato dicen por acá. El Fujimorismo es mafia, es corrupción. Bien, gracias Viviana. A ver, hermanos. ¿Han escuchado lo que ha dicho, no? ¿Han escuchado lo que ha dicho Rosángela Barbarán que con plata a todos los peruanos ha estado haciendo sus sendos viajes para ir a visitar a su marido porque no es su esposo? Ha dicho en el Perú necesitamos dos buqueles y un Millet. Sí, Millet es el loquito en Argentina que quiere vender la Argentina a Estados Unidos buscando dolarizar el país perdiendo la soberanía. Ese tipo que dice vamos a acabar con la ayuda social con el asistencialismo con los programas sociales y vamos a permitir que vengan las transnacionales las grandes corporaciones a Argentina y terminar de destruirlo acabando con su industria nacional y demás no subyugándolo de manera ya totalitaria a los intereses de las potencias como lamentablemente es el Perú, ¿no? Dice la señorita Barbarán que en el Perú se necesitan dos buqueles y un Millet y dice que dos buqueles más humiles es igual a Fujimori a Fujimori y que Fujimori hizo un buquelazo en el Perú Fujimori hizo un buquelazo en el Perú hermanos miren a buqueles se le puede criticar se le puede apoyar se le puede puede reivindicar lo positivo la lucha que ha tenido que ha sido así estricta y drástica contra las maras salvatruchas contra los pandilleros y demás eso es aplaudible pero por ningún lado que yo sepa de repente ustedes me corrigen ahí está Pacheco ahí está Guillermo está José Vázquez de repente ustedes me corrigen yo no sé si Bukele ha vendido el Salvador como lo hizo Fujimori porque Fujimori lo primero que hizo a llegar ha sido rematar la industria nacional ha sido mandar a la quiebra las empresas que el APRA ya había saqueado del año 85 al 90 Fujimori se encargó de mandar a la quiebra empresas completamente productivas para que luego ante la opinión pública se diga ah no es que esas empresas no producen esas empresas no valen esas empresas son ineficientes Aeroperú Electroperú Telefónica del Perú Moraveco Perú ha estado Centromin Perú Hierro Perú en fin Petro Perú Sol Gas Perú y me quedo corto entonces lo que hizo Fujimori fue terminar de llevar a la quiebra a la industria nacional a la industria estatal para que luego ante la opinión pública digan mira las empresas no sirven el Estado es ineficiente ahora sí las vendemos pero esa privatización de lo que nos habla Lorena en realidad ha sido una venta que no tenía pues un tipo de asidero real es decir se remataron las empresas se remataron las empresas pero ojo se remataron las supuestas empresas improductivas improductivas pero sorpresa llegaron las transnacionales llegaron las grandes corporaciones ojo compraron esas empresas que no sirven para nada y al día siguiente comenzaron pues a maximizar ganancias como tal y el Perú no puede hacer nada porque Lorena porque Silvio porque Elber porque la constitución que impuso a través de la dictadura justamente tiene el tema de los contratos ley las concesiones a través de contratos ley entonces ahí está pues yo no sé si Bukele ha hecho eso en El Salvador ha llegado y ha rematado todas las empresas en ningún momento que no sepas si el día de Bukele no por ese lado no va el asunto de Bukele es otro tema y habrá que investigar profundizar y tener un programa especial sobre Bukele y lo que está pasando en El Salvador pero no tiene nada que ver así que así que esta señorita dice dos Bukeles dos Bukeles más un milenso no igual a Fujimori dos Bukeles si lo que ha hecho Fujimori es netamente acaparar todas las instancias del Estado pero no para salvaguardarnos de la delincuencia sino para vender nuestros recursos baratear nuestros recursos hacerse rico meter al Estado a todos sus cómplices y compinches y vivir a costa de nosotros eso es lo que ha hecho Fujimori además de controlar como ustedes han visto absolutamente todos los medios de comunicación y tener un escuadrón de la muerte un escuadrón de mercenarios sicarios asesinos genocidas llamado el grupo Polina y con ello y con el dinero robado luego se compró todo lo que podía comprar hasta que la población lo botó a patadas incluyendo con el video revelador de Curi con Montesinos el conocido Vladimir y Milenia porque Milenia ni siquiera ha gobernado el país y como como congresista pues no ha dado la talla a nada o qué cosa o qué proyecto de ley ha presentado Milenia en el Congreso de Argentina en el Parlamento de Argentina para que uno diga uy no Milenia mira como congresista ha ayudado a que la amplia mayoría de los argentinos avancen se desarrollen tengan seguridad tengan estabilidad nada absolutamente nada así que triste haciendo el ridículo nuevamente el Fujimorato como tal y tú qué opinas las declaraciones de Pavel Yavar crees que lo que el Perú necesita es otro Alberto Fujimori en el gobierno déjanos opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?